Ananana, ananía, aná, aná Yo siento el ritmo de un tambor, yo siento el ritmo de un tambor Ay, qué ritmo para guarachar, ay, qué ritmo para guarachar Si cuando suena ese tambor, si cuando suena ese tambor Todo el mundo dice así 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 Omele, omele para gozar Omele, oye pa guarachar, omele para gozar Cuando yo te canto, vas a bailar Omele para gozar Omele, 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 omele Omele para gozar Te estoy llamando pa' que vengas conmigo pa'l solar Omele para gozar A los niches les gusta el sonido de mi timbal Omele para gozar Omele, 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 omele Omele para gozar 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 Homele para gozar Homele para gozar Oye, para esa gente que son loco con los cueros Homele para gozar Lo que traigo es salsa Homele para gozar Homele para gozar Homele, Homele, Homele Homele para gozar Suena el cuero Homele para gozar A los que les gusten mucho los cueros quiero cantar Omelé, para gozar Omelé, 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 Omelé Omelé, para gozar Omelé 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 Omelé, para gozar Omelé, Omelé Omelé, para gozar A la gente buena de mi sola Omelé, para gozar Omelé, cojo de Yemayé Omelé, para gozar Mire como estoy cantando que es para gozar Omelé, para gozar Cuando yo vengo contento, vacío a papá Omelé, para gozar Omelé, para gozar Omelé, para gozar Omelé, 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 Omelé Para gozar A la gente de mi barrio quiero saludar Humilé para gozar Y es que cuando yo vengo contento vacilan Humilé para gozar Humilé, 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 humilé Humilé para gozar Te estoy llamando pa' que vayar Humilé para gozar Oye, vamos a gozar Humilé para gozar Te estoy llamando, no te quedes por allá Zaz Acara Web Hablo con el corazón Evidentemente hay reunión en la cima En la cima hay reunión Hay reunión en la cima En la cima hay reunión Somos todos para uno Envolviéndose en un todo Con el deseo De expresar con humildad Que sin mucho liderato Y sin conmigo ni platillo Y el sistema sencillo De cantar y de tocar Al elemento Que se puede poner a gozar Hay al elemento Que se puede poner a gozar Hay reunión en la cima De la grandeza Rítmica y musical A las órdenes de ustedes A sus pies Evidentemente Le saluda un amigo Andy Montañez Le saluda un amigo Andy Montañez Vámonos Vámonos Hay reunión en la cima Mi cero a mi Montañez Me prendieron Tiene vela Y yo te la pagaré Para él Hay reunión en la cima Mi cero a mi Montañez Hay reunión en la cima Y yo lo demostraré Hay reunión en la cima Mi cero a mi Montañez Esta reunión la predica Y esta reunión la soñe La reunión la soñe Hay reunión en la cima Mi cero a mi Montañez Te canta el niño Detrás de ayer Yo mismo a mi Montañez Hay reunión en la cima Mi cero a mi Montañez Y hay reunión en la cima No dices ni te curé Hay reunión en la cima Mi cero a mi Montañez Esta reunión la predica Y esta reunión la soñe ¡Sí! ¿Por qué te la daste sabio? Si yo conozco tu historia Conmigo ya tú quedaste Yo sé que me tienes roña La roña que tú me tienes Nene a mi no me mortifica Si el planta que tú te das Lo venden en la botica Déjate de tanto a la fe Y vive la realidad Ay pues por más que tú trates El mundo no cambiará Yo sé que te dicen sabio Sabio, sabio tú serás Pero con tanta sabiduría Y tú no tienes felicidad Tú, 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 tú no tienes felicidad El sabio no tiene nada El sabio no tiene nada Ven, vete a por aquí Ven, vete a por allá El sabio no tiene nada Oye, el sabio no tiene nada El sabio no tiene nada Ayer fue que me llamaste Me invitaste pa' la esquina Creía que íbamos a pelear Y me saliste gallina Y cuacuaraquín y cuacuaraquá El sabio no tiene nada Anda y ven y dime ahora El sabio no tiene nada Si te gusta la rumba O si no, no, no te gusta nada El sabio no tiene nada Ven, vete a y habla mucho Todo es bla, bla, bla El sabio no tiene nada Por alante eres mi amigo Por atrás la puñalas El sabio no tiene nada Anda y vete, dile al sabio El sabio no tiene nada Que ya pasó su carnaval El sabio no tiene nada Carnavalito, carnavalero El sabio no tiene nada Cuidado que viene No tienes felicidad El sabio no tiene nada El sabio no tiene nada Oye, el sabio no tiene nada El sabio no tiene nada En la punta de los labios Esa vio no tiene na' Una flor te voy a ponerle a reclamar Esa vio no tiene na' ¡Anda! Te lo dije que venía duro Y luego creía Y no tiene felicidad Esa vio no tiene na' ¡Anda! Dime, dime ahora Es que de sabio tú te andarás En tu lápida te escribirán Aquí resta ahora el sabio Y dile quién sabía más Y en la gloria me ha de esperar Ay, pa' decirme tantas cosas El sabio no tiene na' Que a nadie le contará El sabio no tiene na' Dime, ¿quién era el sabio? Sabio de papel Cuidado que te moda Poderos contables Poderos contables Todo más que aquí te cantan Ya tiene su llave Por el bien de ese ser Por el bien de ese ser Sabio de papel Soneros contables Soneros contables Soneros contables Soneros contables Todos los que aquí te cantan Ya tienen su llave Esto aquí que está tan bueno Y me tengo que marchar Yo voy a ver si me dejan Quedarme un ratito más Yo no quiero morir Yo no quiero morir Yo no quiero que me lleven Que ven a la tumba fría Poderos contables Poderos contables Poderos contables Todos los que aquí te cantan Ya tienen su llave Ya llega la primavera Y no he podido encontrar Alguien que me sepa amar Y me des tu vida entera, la búsqueda desespera Y sin embargo yo insisto, aunque me pase la vida entera Se solicita un cariño Moneros contables, moneros contables Todo lo que aquí te canta, ya tiene su llave El tiempo será testigo, de que yo no me equivoco El tiempo será testigo, de que yo no me equivoco Y aunque pienses que estoy loco, oye bien lo que te digo Y aunque pienses que estoy loco, oye bien lo que te digo Soneros contables, soneros contables Todo lo que aquí te canta, ya tiene su llave Cuando uno se enamora, cuando uno se enamora No se sabe ni la hora, no se sabe ni la hora Cuando uno se enamora, cuando uno se enamora Moneros contables, moneros contables Todo lo que aquí te canta, ya tiene su llave Le digo que para mí ninguna mujer es fea Tiene siempre algo bonito, algo que se desea Le digo que para mí ninguna mujer es fea Tiene siempre algo bonito, algo que se desea Poderos contables, moneros contables Poderos contables, moneros contables Todos los que aquí te canta, ya tiene su llave El amor no es solo juego El amar no es solo un juego El amor es mucho más que ser amante El amor es mucho más que ser amante Es sentir una piel, es sentir una piel Que te entremezca, que te haga sentir cada instante Poderos contables, moneros contables Todos los que aquí te canta, ya tiene su llave Todos los rumberos que quieren gozar Allá en el mar de ahí, te voy a esperar A formar la fiesta, con el mayoral Moneros contables, moneros contables Todos los que aquí te canta, ya tiene su llave Cuando yo canto una rumba, todo el mundo escucha Porque tiene ritmo y melodía Y el que la siente, se pone a bailar Y el que la siente, se pone a bailar Moneros contables, moneros contables Todos los que aquí te canta, ya tiene su llave Música 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 Préstame tu caballo para ponerle mi montura Mi montura es de Maraca, de caña y de raspadura Música 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 Mi montura es de Maraca, de caña y de raspadura Mi montura es reticiante, la pondré yo en tu caballero Y entre ruidos y Maraca, un lelona y me iré encantando Música 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 Claro que miraba a mí y me dijo Wichi, le encaballo y yo le trajo una mura Péntame tu caballo para ponerle mi montura Ay, mi montura es mi caballo bonito ahora es que Péntame tu caballo para ponerle mi montura Mi montura es de maraca, de galla y de cazadura Péntame tu caballo para ponerle mi montura Pero que miras y préstame tu caballo ahora yo te digo la pombo dura Péntame tu caballo para ponerle mi montura ¡Vamos! ¡Eso! Bueno mi gente, y yo quiero un fuerte aplauso para Marvin Santiago ¡Vamos! ¡Ese es mi gallo, el sonrero del pueblo! ¡Oh! ¡Viste pa' ti, man! ¡Viste pa' ti! ¡Oh! Puerto Rican Mase ¡Eso! Péntame tu caballo para ponerle mi montura ¡Puerto Ramírez! ¡Amina! Péntame tu caballo para ponerle mi montura Péntame tu caballo para ponerle mi montura ¡Elea López! ¡Péntame tu caballo para ponerle mi montura! 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 Pero que préstame tu caballo para ponerle mi postura Yo te juro por mi madre, cosa buena de mi vida, que Malvin la puso dura Péstame tu caballo para ponerle mi postura A él le llama Malvin Santiago, es el sonero del pueblo, sí señor Péstame tu caballo para ponerle mi postura Caballoso, ay so, pero caballoso, pero que cállate la boca Péstame tu caballo para ponerle mi postura Me voy Y como dice Malvin Se te peló el bolillo, ¿sabes? Tenemos los teletupos, la peluca, ¿quién? A menor Urquiza Vamos Este es pa' ti Malvin El aplauso para Malvin Santiago A la 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 ¡A la 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 la! ¡A 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 la 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 la! ¡A la 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 la! ¡A la 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 la! ¡A 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 la la la! ¡A la 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 la! ¡A la 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 la! ¡A 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 la la la! Música Las mujeres, las mujeres Amor, amor, amor te dan sin pensar La entrega total y sincera te ofrecen Las mujeres, las mujeres Lo más lindo en esta tierra Lo encuentras en las mujeres Las mujeres, las mujeres Amor, amor, amor te dan sincera te ofrecen Amor, amor, amor te dan sincera te ofrecen Amor, amor, amor te dan sincera te ofrecen Gracias por ver el video.